Gente que siente amor por su tierra. Con la ayuda de Dios y la de ustedes, vamos a construirnos ese futuro que queremos. En Rafael Rey se puede confiar. Apóyalo escribiendo el 3 en Diputado. ¿Por qué se va la gente del país? Porque no hay trabajo. Había no se perdió además la confianza, el respeto y la credibilidad. Familia, desde el Parlamento, apoyaré la generación y creación de empleo para beneficio de todos. Para Diputado por el Callao, marca la escalera y escribe el número 5. Mientras otros políticos se esconden, Antero denuncia. Mientras otros políticos ponen trabas, Antero pone el hombro. Antero Flores Araos, su profesión, dar soluciones. El 8, vota por el 8. Vota por Antero Flores Araos. Vota por el cambio. Me llamo Raúl Castro y quiero ser diputado. Porque la violencia me parece injusta y innecesaria. Porque la desesperanza es intolerable. Porque la gente sufre y no encuentra consuelo. Si quiere que Raúl Castro sea diputado, vote Fredemo. Escriba el 11. Yo tuve la suerte de tener una infancia feliz. Muchos peruanos no la tienen. Por eso estoy en la política. Trabaja conmigo para cambiar el futuro del Perú. Aurelio Loret de Mola, diputado. Marca la escalera del Fredemo y escribe el 15 para diputado. Las drogas lo invaden todo. Corrompen autoridades, envenenan a los jóvenes y hasta a los niños. Eso debe terminar. Yo me comprometo a defenderte. Millones de dólares se gastan en importar alimentos. Y cuando vas al mercado son escasos y carísimos. Eso debe terminar. Yo me comprometo a defenderte. Este es el hombre que podrá ayudarte. Calmel del Solar, un hombre con independencia y convicción. Que hoy y siempre lucha para que se respeten tus derechos. Si quieres tener quien te defienda contra la injusticia y el abuso, vota por el 16 del Fredemo para diputados. Calmel del Solar, será quien te defienda. Yo, por el 18. La masa con masa, claro. Obvio, el 18. 18, 18, 18. Uy, 18, 18. Como un denominador, un diputado de peso. Con su ayuda, yo creo que entro. Para cambiar al país. Alberto Massa es el 18. Carlos Bazán Sender, único médico en la lista de diputados por Lima del Fredemo, luchará por lograr el gran cambio en salud. Para diputado por Lima, marca la escalera y escribe el número 28. Este es un drama que viven millones de peruanos día a día. Este es David Quintana, dirigente transportista, el sindicalista del Fredemo. Conoce el problema y sabe cómo solucionarlo. Voy a plantear ante el Congreso una ley justa, tanto que beneficie al usuario como al transportista. Así acabaremos de una vez por todas con el problema del transporte. Este es el transporte que nosotros garantizamos. En diputados, marca la escalera y escribe el 29. El candidato presidencial Mario Vargas Llosa continuó hoy su recorrido por Pueblos Jóvenes de Lima haciendo un alto en sus giras por el interior del país. Los habitantes de dichos pueblos jóvenes pudieron comprobar que a diferencia de los políticos tradicionales, Vargas Llosa escuchó con atención sus problemas y dialogó con ellos. Cuando usted llega al poder, ¿cómo va a asesinar usted el terrorismo? Nosotros hemos dicho que vamos a ser muy enérgicos contra el terrorismo. Lo vamos a hacer dándoles a las Fuerzas Armadas todo el apoyo político que ellas necesitan para combatir al terrorismo. Pero además nosotros creemos que la sociedad civil, que ustedes, nosotros, tenemos también la obligación de participar en esta defensa de la vida democrática, en esta defensa de la paz. En el pueblo joven Nuevo Perú inauguró una guardería infantil hecha por los propios pobladores en colaboración con Acción Solidaria del Movimiento Libertad. Luego inauguró un campo deportivo antes de dirigirse a San Martín de Porres para continuar dialogando. Pero a partir del tercero de media hemos dicho que aquellos jóvenes que no necesitan la gratuidad de la enseñanza porque son jóvenes de familias ricas, de familias de altos ingresos, ellos deben colaborar pagando en parte o totalmente su educación para que el Estado pueda seguir les dando a los pobres del Perú una educación que no solo sea gratuita, sino también una buena educación, una alta educación. Finalmente visitó un mercado donde Vargas Llosa comprobó la imparable subida de los precios. Con toda esta calurosa recepción se puede concluir que los pueblos jóvenes serán parte de la gran victoria de Vargas Llosa en las elecciones del 8 de abril. Lo de siempre. Lo de siempre. El pueblo no tiene paz. Esto tiene que cambiar. ¡Vamos, Perú! ¡Hagamos el gran cambio! ¡Y así trabajaremos en paz y libertad! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Para cambiar al Perú marca las tres escaleras del Fredemo Vargas Llosa, presidente. Con alegría y convicción la mujer peruana también acude al llamado del gran cambio en nuestro país. Las mujeres humildes le dicen basta al engaño y la incompetencia de este gobierno. una experiencia inolvidable. En esa, como en todas las tareas de mi vida, he procurado responder a la altura de la confianza recibida. Miguel Cruchaga en el Senado será tu hombre de confianza. En Senadores por el Fredemo Escribe el 3. El Perú no es un país pobre. Es un país empobrecido por las malas políticas o los malos gobiernos. Viajando por el país y escuchando a la gente se conocen los problemas del Perú. Falta energía eléctrica, falta agua potable, no hay trabajo, faltan carreteras, lo que falta es desarrollo. Y si nosotros podemos convertir toda esta zona en un lugar de inversión para que japoneses, coreanos, alemanes, holandeses, descubren a nosotros los peruanos, inviertan aquí, abran empresas, fábricas, toman nuevas compañías de transporte, abran el turismo, no tengo dudas que esto puede cambiar. Ese es el hombre que el Perú necesita, ese es el hombre que realmente va a ser la empresa, que va a traer trabajo. Miguel Vega Aldear, el motor del cambio. En Senadores, todo al 6. Hay dos formas de escribir un 7, así o así. El 7 es un número cabalístico, también es un número bíblico, pero cuando el 7 está acompañado de este símbolo, significa esperanza, acción, cambio. No importa cómo lo escribamos, siempre será el 7 del cambio. Recuerda, al momento de votar, marca las escaleras, y en Senadores, escribe el 7 de Luis Bedoya, el senador del cambio. Hay dos grandes problemas con que nos enfrentamos día a día, que son la falta de agua y de luz. Desde el Senado, trabajaré para resolverlos de una vez por todas. Tú me conoces. El Inchaustegui, voy como senador por el Fredemo, con el número 11. Tú lo conoces, y sabes qué. Javier Díaz Orihuela, conoce. Se han perdido 650 millones de dólares de reservas internacionales, netas. Se han utilizado 888 millones de dólares de los certificados bancarios que han desaparecido. Defiende lo justo. Van a pagar las consecuencias, no son los banqueros, son, señor, el que vive en Callejón de un solo caño. Senador Javier Díaz Orihuela, líder de los ingenieros, apoyará la reconstrucción del Perú. Para senador, marca la escalera, escribe el 14, Fredemo. El gran cambio, exige un gran apoyo en el Senado. Enrique Chirino Soto, usted sabe quién es. Gracias. Enrique Chirino Soto, escriba el 18, porque usted sabe quién es. En la Cámara Secreta, el 8 de abril, sólo estarán usted, su conciencia, y el destino del Perú. Seguramente usted hará esto. Pero del número que escriba aquí, dependerá la calidad de nuestro Parlamento. Para hacer un gran cambio, hay hombres que no deben cambiar. Maestro, tú creas que será para modernizar al Perú, para moralizarlo, y te fallamos. En esta tumba provisional que tuve el honor de construirte, quiero decirte que apoyaré a Vargas Llosa para gobernarse en demagogia, pensando en los más necesitados, y así coincidir con tus principios. Por eso, este símbolo jamás volverá a ser defraudado. Jorge Torres Vallejo, senador, marca la escalera, y escribe el 21. ¡Gracias! 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 Ahora es el momento de votar por Aureo, porque es un luchador y un seguro defensor del pueblo. Yo voto por Aureo, porque nos dio la ley de profesorado. Yo voto por Aureo, porque luchó por la madre gestante. Ahora en el Senado seguiré trabajando para el pueblo sin dar un paso atrás. Para senador, marca la escalera, y escribe el 47. ¡Gracias! El corazón del Perú está enfermo. Sus latidos son débiles. Necesita urgente intervención. Hay que resucitarlo, y sólo un cardiólogo es capaz de hacerlo. ¡Ciro del Río! Un profesional que luchará por la salud de los más olvidados y la seguridad social. Por eso, marca la escalera, y escribe el 52 en Senadores. ¡Ciro del Río! ¡Cincuenta y dos! Él volverá con el gran cambio para el Senado con el número 53. Es Manuel Tafur. Ya lo demostró como diputado. Fue fiscalizador, gestor y propulsor de importantes proyectos. Impulsor del desarrollo de la Amazonía, el futuro del Perú. Hoy también, igual que antes, te dará su apoyo. No dudes. Para senador, marca la escalera del gran cambio y escribe el número 53. Es Manuel Tafur, tu representante. Tenemos que detener el alza incesante de los precios. Tenemos que crear riqueza y distribuirla mejor. Y en el Senado, decir siempre la verdad en economía. Manuel Moreira, indispensable en el Senado, marca la escalera del Fredemo y escribe el 60 para senador. Queridos amigos, a poco concluir la campaña política, me dijo a ustedes, no para pedir el voto preferencial, por el contrario, quiero pedirles que marquen las tres escaleras del Fredemo. Así ustedes apoyarán a quienes creemos y queremos un país con trabajo, con estabilidad y con paz. Es importante que ustedes sepan que el triunfo de Mario Vargas Llosa debe ser en primera vuelta y va a ser en primera vuelta. Esto será bueno para el Perú, para su economía, para su propio orden y para todos nosotros. Muchas gracias. Fredemo, la única solución Fredemo, señor, tengo la esperanza que va a ser así, con toda seguridad. Si entra Mario, va a haber capitales extranjeros, que es lo que necesitamos, un país tercer mundista sin capital, ¿cómo vivimos, señor? Dígame sinceramente. Necesitamos capitales frescos, dólares que vengan al país para que haya inversión. Es la única solución, no hay otra y voy a rezar por ello, señor. Mario Vargas Llosa, el gran cambio. Los peruanos somos tontos. ¿Creen que ser pobre es ser ignorante? Esto es falso. Esto, inmoral. Esto, crear pánico. Pánico que tiene por fin ocultar su propio desastre. Basta, señores del gobierno. El Perú ya se cansó de tanta mentira. Los peruanos durante cuatro años hemos sufrido, más cuanto más pobres y aquí están los responsables. No, no es para reírse, porque ustedes son los culpables, los históricos culpables. No hay agua, no hay luz, no hay seguridad, no hay trabajo, no hay tampoco decencia ni moral. y aquí están los responsables. Pueblo de Lima, este miércoles 4 de abril a las 7 de la noche, Mario Vargas Llosa estará con nosotros en el Paseo de la República. Asiste a esta gran fiesta cívica, camino hacia el gran cambio, el pueblo y Vargas Llosa. Te esperamos el miércoles 4 de abril a las 7 de la noche en el Paseo de la República. ¡Vamos, Perú! Vargas Llosa presidente en primera vuelta. Queridos compatriotas, hemos entrado en la recta final y hoy, más que nunca, tengo la seguridad de que el pueblo peruano quiere un cambio de rumbo. Ese cambio lo vamos a realizar juntos, ustedes y yo. Recorriendo el Perú, viendo brotar una luz de esperanza en un niño yayacucho, oyendo en algún pueblo joven a una mujer humilde decir que luchará con nosotros para acabar con la pobreza, o coreando con campesinos de aldeas remotas el grito de libertad, he sentido que valió la pena dejar mis libros para dar la batalla por la reconstrucción del Perú, por un país sin miseria, próspero, moderno, con muchos propietarios y empresarios y trabajo para todos los peruanos. Yo, como ustedes, estoy orgulloso de haber nacido en este antiguo país. Yo, como ustedes, creo que las heridas que le causan la violencia y la injusticia se cerrarán pronto si trabajamos unidos y entusiastas para sacarlo adelante. Fue una decisión difícil para mí dejar mi vocación de escritor, como para muchos que me acompañan sacrificar su vida profesional y privada. pero nadie que quiera su país puede permanecer impávido ante la crisis que lo agobie. Esa es la única razón por la que estoy en la política, para ponerme al frente de las peruanas y peruanos decididos a sacar al Perú del subdesarrollo y la pobreza y convertirlo en un gran país moderno, libre, justo, próspero. Queridos compatriotas, hagamos juntos que ese sueño se vuelva realidad. un país tan grande y hermoso de historia gloriosa hoy nos surca el dolor Esto tiene que cambiar. Vamos Perú hagamos el gran cambio Nuestras vidas ganaremos en paz y libertad Vamos Perú Vamos Perú Para cambiar al Perú marca las tres escaleras del Fredemo Vargas Llosa presidente